Sí, Mariana, porque además estuvieron revisando las redes sociales de Tati. Tati tenía una cuenta en Facebook, ese Facebook es muy familiar, tenía fotos de ella, de sus hijos, de su nieta, pero no aparece ningún contacto, no parece que tuviera ninguna relación. Muchas veces se revisa el Facebook para ver si estaba chateando con alguien, si tenía alguna relación con un hombre nuevo. No aparece nada de esto, tampoco en principio en su teléfono celular, que los investigadores secuestraron. Es decir, que no parece haber conflicto, hipótesis de conflicto, con nadie fuera de su círculo más cercano. Ahí, Rolando, también hay un dato macabro que contaban los periodistas que la encuentran muerta en la pileta, que era el lugar donde en sus redes sociales aparecía en todas las fotos con sus nietos, con sus hijos, como un lugar elegido por ella y termina siendo donde encuentran el cadáver. Sí, era como el seno de su intimidad, ahí se reunía con su familia. ¿Por qué dejarla ahí? La podrían dejar dentro de la casa. ¿Por qué vos decís que es raro que la hija le haya hecho respiración artificial, se habían pasado cuatro horas? Porque si la chica llega y el cuerpo está al sol, la temperatura del cuerpo puede ser parecida a la de una persona que está viva. No digo que sea raro, lo que digo es que lo están investigando porque cuando vos descartás la intrusión de un extraño, cuando decís, acá no se metió nadie afuera. Eso sí. Bueno, empecemos a ver los que tenían acceso a la casa. Los cuatro o cinco que estaban acá. ¿Quiénes eran? La empleada doméstica, los dos hijos, el ex marido. Digo, eso es lo que empiezan a mirar. El tema de darle reanimación a alguien, a mí me recuerda, hablábamos recién, el caso de María Marta García del Sulce, hablaban también los familiares de María Marta que le habían dado tareas, habían intentado una reanimación RCP y María Marta había recibido cinco balazos en la cabeza. Y corrieron el cadáver del lugar. Claro, digo, era imposible que vos ante esa escena te pusieras a hacerle un tema de reanimación. No sé, acá quizá Liliana me puede ayudar más, ¿no? Pero un cuerpo después de cuatro horas está bastante rígido, ¿no? Sí, comienza ya la rigidez, sí, evidentemente. Yo quería acotar algo. Ella estaba en una red de búsqueda de personas que aparentemente desapareció esta mañana ya, su inclusión es la misma, pero yo puedo acotar. O sea, de búsqueda de parejas y esas cosas. Exactamente. Eso fue lo último. Igual es raro si ella estuviera en eso, estar en pijama, ¿no? Sí. Claro. No, bueno. Con eso la pregunta yo. A la vida o venuda, pero en pijama. Yo pensaba la pregunta de Fernando, pero al revés. Digo, ¿cómo hace la hija para desmarcarse de la fiscal de ser la principal sospechosa? Y obviamente las primeras sospechas van a apuntar a ella, al hermano, a la persona a la que estamos hablando. Y ya no tienen nada que ver. ¿Al marido? ¿Al marido? Ahora, Liliana, ¿cómo es la escena del crimen, no? O sea, ella acostada en la pileta. Primero, ¿cómo identificar que es ahí el lugar donde se hizo? Imposible. Bueno, si un cadáver, es decir, si una persona es arrastrada a un lugar, va a tener marcas... O la ropa, claro. Claro, anteriores a la muerte. Si es arrastrada con posterioridad, va a tener marcas post-mortem. Puede ser que ella haya estado en la pileta y haya recibido a una persona en la pileta y allí realmente la hayan matado. Aparte, si se cree que fue a las 6 de la mañana, podría haber estado en la pileta. Podría haber recibido a alguien, haberse sentado en la pileta o cercana a la pileta, con lo cual podría haber... Pero recién decías que esto de las redes de búsqueda de parejas, ¿desapareció ese perfil? Desapareció ese perfil esta mañana. O sea, ¿lo eliminó la familia? No sé si lo eliminó la familia, si tenían acceso al mismo. Alguien lo borró. Alguien lo borró. Porque aparte, no sé cómo son esos perfiles, porque nunca estuve en uno, pero me imagino que tendrás una clave. Es como el mail, lo tiene que borrar si tiene la contraseña. Bueno, a veces está la computadora abierta en la página, entonces la persona puede borrar si está abierta en la página o entrando, accediendo a la computadora. Hay veces que están guardadas las claves dentro de la computadora y puede ser que la familia lo haya borrado. Esta mañana ya no estaba. Raro, porque podría conducir quizás al que lo trató. Exactamente, bueno, pero la red, si a mí me llega esta información, pueden investigar la red y quién es. Claro, evidentemente. Doctor, un caso sí es muy difícil, ¿no? Digo, una investigación de estas características puede llevar mucho tiempo y en muchos casos ni siquiera llegar a una conclusión. Puede llevar tiempo, pero no va a ser muy difícil de esclarecer. Yo en la función judicial, cuando me tocó desempeñarla, es un caso, es típico esto. Cuando primero, el primer inconveniente es no saber la causal de la muerte. Uno llega y ve a una persona fallecida, a veces con sangre por el costado, piensa que puede ser una descompostura, pero en realidad es un homicidio. La fiscalía descentralizada 2 de Morón trabaja muy bien, investiga muy bien. Y ya tiene muchos datos. Coincido con Martín que la principal sospechosa hoy es la hija de la señora. ¿Por qué? Es lo primero que llama la atención. Primero, ¿por qué estaba ahí a esa hora? ¿Sí? Hay que ver si es habitual que estuviera en el lugar. Muchas veces, por pequeños errores... Dicen que la llamó la empleada. La empleada doméstica la llamó la hija. Muchas veces, por pequeños errores, y por estos detalles donde se terminan descubriendo casos que me pasó a mí en el Poder Judicial. ¿Por qué estaba la persona ahí? Segundo... La fueron a buscar a la hija. Lo que pasa es que el hijo tiene un testigo que es la novia. Que dice, yo estuve toda la noche con él, no se fue. Ahora hay que ver si ya tiene testigo que estaba en una fiesta o en algún lado. Y el marido, porque hay muchas más... Una empleada que encuentra el cuerpo de su patrona ahí tirada en el piso que cree muerta. Llama a la hija, lo normal. Hasta ahí es lo normal. Viene la hija, le hace respiración boca a boca, lo normal. O sea, lo que haríamos cualquiera de nosotros es así. Una experiencia. Llegamos, vimos un cuerpo. Bueno, había indicios que pensábamos que podía haber sido un homicidio, pero hasta que no está la autopsia no sabemos. Y de repente había una persona ahí que lloraba en el lugar, ¿no? A cada rato lloraba. Y decía, no, es que la extraña mucho, lo quiere mucho a esta persona. Y después, uy, encontramos pelo. Es que yo me acerqué, enseguida a ver si respiraba, apoyé la cabeza. O sea, esta persona empezó en el momento del hecho a querer justificar porque había pelos de él, porque había rastros, sin que nadie supiera qué había pasado todavía, ¿no? Porque encontraron una persona fallecida, entonces, ¿por qué había pelos cerca de esta persona? Bueno, precisamente este había sido el homicida, ¿no? Pero entiendo, es un caso, pero en este caso, la hija. O sea, ¿por qué pensar primero en sospechar en la hija que la llamaron? Porque a la mamá le había pasado hoy que entra y le hace respiración boca a boca, que es una reanimación que haríamos cualquiera con un familiar aún sabiendo que está muerto. Es casi algo distintivo. Pero hay que ver si no hay rastros, esperemos que no, yo estoy hablando de todas las hipótesis que es lo que uno tiene que investigar en el momento, si encontraron ADN abajo de las uñas de la... Yo me lo hacía como una pregunta fiscal, lo le estaba afirmando, Leo, te digo la verdad. Yo no, yo tampoco. Yo me preguntaba, digo, a ver, ¿un fiscal qué piensa ahora con todos estos elementos? Todos son sospechosos. Que eso es sospechoso, llegar al momento, si hay ADN, si hay rastros, todo esto, puede ser que no haya tenido nada que ver y quiso reanimar, como puede ser que sabiendo que había ADN de ella, diga, bueno, le hice respiración boca a boca y todas las maniobras para que se fiquen.